Enfrentar la educación superior puede ser toda una empresa para estudiantes con desventajas académicas. Este es el desafío del Centro de Apoyo al Estudiante SEADE UCCC, que gracias a la Beca de Nivelación Académica entregada por el Mineduc, hoy cuenta con más apoyo público para atender a los novatos que requieren soporte. Mediante este programa que se llama Beca de Nivelación Académica, hemos transferido al Ministerio algunos recursos para trabajar con un máximo de 100 estudiantes, que son de los primeros quintiles de la universidad. Son quintiles 1 y 2, pero también son buenos estudiantes, porque la otra exigencia es que sean del 5% superior de ingreso, digamos, de sus colegios. El SEADE, que atiende a más de 800 jóvenes de primer año, efectuó una primera reunión de seguimiento de la beca, en la que contaron con la presencia del representante del Ministerio, César Marilaf, para evaluar la implementación de la primera versión de este beneficio. La idea es acompañarlos para colaborar con su proceso formativo y en forma especial e intensa. Entonces, tenemos que hacer este trabajo sinérgico, que es lo que nosotros desde el SEADE siempre hemos postulado. Con la orientación de académicos, son los estudiantes de años superiores los que asumen la responsabilidad de apoyar a los novatos a través de las tutorías en las áreas de matemática y lenguaje. Y el aprendizaje es enriquecedor y mutuo. Principalmente es apoyo, ayudar a las personas que tienen dudas en los temas específicos e intentar darle solución a las dudas que tengan. La nivelación académica no solo permite fortalecer el desempeño estudiantil, también contribuye a mejorar las tasas de retención y de titulación oportuna en la educación superior chilena. Gracias. Gracias. Gracias.